pero ya hablaron va ya se sinceraron sí verdaderamente sí porque yo desde ese día yo dije que quería hablar con él y quería aclarar las cosas y todo lo que habló de su marido y ahora que vos supiste todo lo que habló y a eso lo que voy porque estabas enojada porque ella viene a quererse juntar tres con el marido es lo que no entiendo yo a la rosa le echó la culpa después de todo lo que habló de aquel decía que no iba a volver con él que él ni en pintura lo miraba y no se miraba qué te dijo a vos de él porque vos te conoces lo mismo que le estoy contando yo de que cosa más que ella decía de que ella no quería volver con el marido que ni en pintura lo quería ver que ella quería una relación conmigo entonces como crees vos de que yo no me llegué a enamorar yo de ella yo me voy a enamorar de ella demasiado yo la daba mi vida por ella porque mirá incluso yo le decía a ella cuando se fueron a tomar con la rosa yo decía que como se llama que mirá no quiero que como se llama de que que vayas a tomar ojalá que para tomar vas a ir para la casa cosas de que yo quería cambiar yo quería verlo bien a ella no quería verlo mal pero ella nunca me hizo caso mira pues yo te voy a decir algo así es en primer lugar pero más que tuvo la culpa fue la rosa porque ella la llevaba a tomar y si no es bien a ella tomar a ella porque usted la llevó bien bola ella lo dijo en el video usted y el cucho porque cucho ni la quería dejar ir si porque incluso ella ese día yo creo que si nadie le dejaba venir no hubiera parado yo ese día era bueno porque quería pegarle a su hermano y su hermano si le quería si le quería si te vas con tu marido o te quito la sube si te has llegado a tu casa y todos los chicos no hubiera pasado quien se le voy a chupar la rosa es mucho ajá caballo si la hubieran dejado veniente cuando había aquí yo ese día pero ella tampoco la tenía yo agarrada no pero yo la cabello pero ahora esa es la chiquitilla la rosa no porque yo de la misma forma a mi vas a salir solita plantada amiga ya Carla le dije haceme el favor llévame le dije yo se destruyó tu relación mira manguero la rosa y ahí te vas a hacer la chiquitilla mira y la cara Carla haceme el favor ni que yo haya agarrado la brenda y se lo haya metido pero usted la espera en palabra en palabra si ella quiso regresar con el marido y quiere más al marido que a manguero ella sabe por qué si la hubiera dejado veniente a la hora que ella le ha querido no pero de la misma forma yo le dije ese día Carla yo estoy en la rosa haceme el favor llévame yo estoy en la rosa ni mierda hijo conmigo no es conmigo no es conmigo y como ya lo sentí y yo porque la convención de ir fue ella ya sea claro si porque verdaderamente ella me dijo que abrir a arreglar la cuenta a Julio y nos venimos pero mira para Julio yo ya le voy a decir la mera verdad la que se llevaba bien bien era la rosa con la brenda conmigo no a ella le pelaron la verga a mi me dejaron solita y yo fueron los tres los tres sinvergüenza para el hotel a usted porque ella la mira el viejito pero la hace para el hotel una tan vieja para el hotel nosotros la fuimos al hotel usted para su casa de arrocería hombre la otra vez usted usted no lo trae esa lluvia no va no va a chimar con Julio pero eso no puede donde me dijo usted va ajá ajá nos van a chimar con Julio y abajo de la lluvia ajá cabal ese arroz ahora todos la hija fueron a parar en movión no llevábamos bien pero la mamá ya no aguantó más y le reclamó a usted pero solo le dijo y como la brenda no le hacía caso y se seguía juntando con la rosa y la verdad le voy a decir yo el manguero por eso la lleva corta usted por lo que usted causó en la relación es cierto ya me lo divinaste ajá por eso le reclamó un montón de cosas pero yo no voy a buscar culpable porque yo ya soy grande y por eso la rosa quería destruir mi hogar pero yo digo mi otra relación está bien yo ya soy grande dice ahorita porque no le dijo eso a la rosa cuando se la llevó a chupar porque no es que nosotros no íbamos a eso soy sincera ella me dijo vamos a ir a a usted se fue con una intención usted no quería porque se fue meter ahí también ajá yo con eso fui rosa después está diciendo que por qué manguero se mete mucho porque mire pues sabe acá lo que me cae la mujer no sabe lo mejor que ella sabía que era lo mejor si lo mejor ella lo sabía si ella regresó con su esposa porque ella lo sigue queriendo usted dijo no rosa no sé porque allá se grabó un video y ella explicó por qué razón regresó con él no es porque lo quiera bueno pues por eso como le digo si él dice que yo por mi culpa yo no agarré yo al marido a la Brenda y le lo mejor no lo sabía no lo sabía porque regresó pero mira pues la Brenda ese día que la encontramos ella dijo yo ya le había comentado a la Carla y a la Rosa y saber ni qué le dijeron ellas dos por eso convencieron a la Brenda acerca de los problemas que había tenido ese día con Rosa cuando mi mamá le reclamó ella sí ya le había dicho y que le había dicho tu mamá anteriormente cuando usted me dijo a mí mi mamá dice de que no me quiero ir con la Rosa porque la Rosa si eso sí es cierto yo le dije mi mamá se lo dijo y seguía con ella ajá mala onda ajá pero ese día me dijo vamos a ir a activar la cuenta de Julio porque ya una semana falta para que caiga pago solo activarla y nos venimos vamos si la hubieran dejado venir yo creo que no hubiera pasado nada Julio hacerme el favor le dije me llevas al mundo de atrás porque ahí fuimos una vez también a comprar usted vio cuando le dije ajá es cierto porque ustedes agarraron alamero para la nueva ajá allá estaba yo a la tierra estaba yo para donde van esas pisadas de puta caray me está lejos como no la tomó video las pisadas ahí la iban por la moto para allá cuando cayó la mamá a la Rosa le dijo Julio a ella allá hay una persona esperando no muchachos ni mierda nosotros vamos a ir a comprar y que cuando miré Julio de un solo dio la moto y se fue vaya nosotros íbamos para allá no íbamos y como la Rosa se le pone bien al tiro a Jucho quizás si Jucho le dice pero bien al tiro pero para entrar no si Jucho le dice la Brenda la oyó cuando yo le dije bueno ¿a qué venís a la juventud? ¿la cuenta o qué? esperando también al Jucho porque yo no voy a buscar la ruta también no está pidiendo mandamos quien se enojado pero lo que hicieron pero yo no voy a buscar es que lo que dice que él es cierto el Jucho le dice aquí espérame ahí lo espera para esperar para esperar estaba yo ahí yo vi que no ha llegado no fue la mía la he dejado esperar en su casa pero primero hizo un par de llamadas y le llamó a otras personas si no estaban por ahí o no si Jucho le ha dejado plantado en las cenas que ya había hecho digamos en otros lados yo supe que esa vez hasta estuvo llamando a unas personas por ahí es que estaba arriba el manguero por ahí se le ha llevado cortito la rosa ¿qué día? se ve que le ha dejado plantada sí pero igual yo verdaderamente lo hice por mi vida por llevar tu consejo de la rosa yo no llevo consejo de la rosa mira aquí estuviera ahí con su relación con el manguero todavía ¿qué moto? ¿la tuya o la abuela? ¿la dejaron a pie? allá está solo la vinieron a dejar ¿cómo te fuimos a buscar a la casa? la quitaron ¿no te fuimos a buscar a la casa? no yo voy de salida me vinieron a dejar nada más y como yo mire que aquí venía no, este marido de plano no te lo dio como que sabía como que sabía que allá de mi casa la mamera venía ¿y esa mi moto? no a la onda ahora si su esposo se va a ir a preguntar a ver qué él piensa ¿verdad? ¿verdad Julio que nos la fuimos a buscar a la casa? sí, fuimos ¿qué le dijo a la señora? yo no sé de que ella dé una explicación pero yo le vengo a decir porque usted es la mamá y la grande mira que le hacía la rosa ajá de repente van a decir que anda con nosotros y no aparece problema le dije yo sí porque igual ese día pues cuando mi hermano Julio le quería pegar a mi hermano le dijo mi hermano llévate a tu mujer le dijo porque ella se usa zampas esas babosas que la exampe solitaría usted me dijo que van a tomar también yo no voy ¿y que quién lo iba a pegar? el jugo a mi hermano lo he invitado yo a chupar el jugo sí mi hermano ¿y por qué se iban a paliar afuera? solo porque mi hermano dijo que se fuera que se llevara a su mujer solo se aproveche con el brando tal vez las demás mujeres ustedes se lo aprovechan la llave la llave la llave la que dice la brando porque usted quería probar mis labios y primero pues me metió a su... ¿cómo se llama? después titi proba los labios también además por eso fue el problema entonces los que no te rodean hola a los hombres entonces les va a relatar con aquella voz el jugo no va a ser apuro también va a ser chupar con el jugo el jugo no va a ser con la rosa ¡WICHO! en ningún momento yo voy a tomar con el jugo para que usted vaya mencionando al jugo que lo oiga la yace y va a ver con usted se la va a agarrar también pues sí conmigo lo va a agarrar porque él está mencionando que dice que yo yo la estoy invitando a los hombres destruye relaciones destruye hogares no esa era ella ah esa era la relación el que le toca la nalga es la Carla ¿cuándo? llorando porque la nalga está ahí ahí si no dicen ni mierda ustedes me están no porque yo soy sincero en eso que yo a eso venía a pedirle disculpas a él no me recuerdo quién fue que dijo que titi que tal vez había vuelto con su papá de sus nombres porque antes le daban 15 ahora le dan 30 ahora le va a dar 30 no porque yo siempre le he dicho que durante los 5 años 5 años que viví con él y un cartón de huevos es cierto ¿verdad? y tú te quetzales ya van a ser 30 manguero solo falta que vos te pongan a verga y te va a azúcar también a vos ¿quién? la rosa ¿qué sablador? si no es la maña que tiene a la rosa no la quiero ver ni en pintura ¿qué te está diciendo mirame? mira pues mira pues mira pues mira pues mira pues porque me invitan a mí no a ustedes ya que te destruyó ya que a mí de acuerdo con él hoy no nos vamos a ir a parar porque si te invitan lo van a sacar en cara mira a él no me sacaron cara la cerveza cabal solo nosotros dos vamos a ver dónde vamos a ir pero yo salgo a chupar con mis pistas ¿qué te está pidiendo? nadie ¿quién te está pidiendo? mejor usted rosa váyase mejor nada que hacer aquí de uno tal vez vos me mandas y usted ni me toque tampoco allá está brava ya la alojaste ya ni me toque tampoco ya porque no está trucha ya usted quiere regresar y usted es celosa y usted es celosa y usted es celosa respete ya las relaciones y usted es celosa destruyen relaciones hoy se hablaba habla a gusto ya se fue la rosa ya todo el tiempo se estaba metiendo a hacer más no es que verdaderamente yo no voy a decir una cosa te voy a decir por llevarte consejo la rosa ¿hasta dónde paraste? no pero igual como estaba diciendo jefer pero porque usted no le dijo la rosa usted también si su mamá ya se lo dijo le ha dicho si rosa por su culpa pues no no usted le hace el lado también no le estaba diciendo puede puede que acampar todavía se va a confesar por la rosa la culpable fue la rosa mira porque usted le contó lo que había pasado y lo que usted dijo ayer pero incluso la rosa dijo también si se acuerda ahorita que no está no si se acuerda pero te pregunto algo oye oye ¿me quiere eso ya no? no decíselo bien te quiere porque le acabas de la derecha de ver a la mujer así mira solo se rió saca la voz de ella en su casa saca la voz de ella ¿por qué no te pusiste las pilas? yo voy a ser sincera y aquí la tía Betty que ya es una persona mayor y ya es mayor que yo le voy a decir algo que no uno no va a olvidar a una persona cuando uno convivió cinco años con esa persona también entonces yo no depende como ella vivió también con esa persona comanguero ibas a dilatar no te contestó ¿te ignoró la pregunta que le hiciste? yo verdaderamente siempre así lo hace yo le voy a ser sincera ¿sabes qué dijo manguero? yo le voy a ser sincera a Giovanni manguero que te va a jalar a los puros para que se con no porque verdaderamente ya no ya no va responderle un abrazo que sea de despedida despedida contéstele y un abrazo de despedida pero no que ir a hablar con eso ya no le puede dar pero responderle lo que te preguntó pero voy a hablar yo yo voy a ser sincera en decirle que este yo por él es un cariño que siento nada más yo verdaderamente yo yo aquí regresé con mi esposo y aún así estando con él yo a él lo quiero ¿y a quién ama? a él con manguero son los cariños son los cariños si puedo conformaste manguero ¿viste lo que ha dicho la ropa? vos Brenda hablando así como mujer que soy mira pues voy a decir que este esposo ¿cuántos años viviste vos con él? 5 años 5 años yo viví 20 años con Lino vaya viví 20 años con Lino ¿cómo voy a hacer yo? ¿cómo voy a ver yo fuera una enferma de mi cabeza? dijera yo yo voy a regresar otra vez con él pero basura a la mierda la vendo yo yo no recojo ella dijo ella dijo que ella no regresó porque ella quería sino que porque le dijeron que si no regresaba para allá se iba a alquilar y le quitaba a la nena ¿qué se va a entender ahí? amenazada que a la fuerza yo obligada y como dijo Jefer que me daba 15 quetzal un cartón de huevo durante el tiempo que yo me separé de él ajá para 8 meses tenía que alcanzar por los 8 meses pollo un cartón de huevo no pero por eso eso fue lo que él llegaba a dejar así a la nena incluso hasta que yo le dije que así no podía seguir pero usted no decía eso sí ahí están los videos y el gasto no lo hagan por las niñas durante el tiempo que yo decía y así volvió con él cuando usted se despegó de él usted dijo que no le dio nada yo digo porque es por sus hijas yo presiento no sé pero que ella está haciendo está haciendo a un lado su felicidad y está diciendo por estar por estar con sus hijas es un sacrificio que debe de hacerse ella misma dijo que el día que para gracia no le ponía a sus hijas ajá vaya ahí está y usted está diciendo que lo quiere y que lo vamos a poner para gracia a mis hijos y que me llevan la gran puxa ha sido trabajando así no, no creo porque la Brenda decía que ella no le había perdido el amor a él usted lo decía hablaba bastante entonces yo pienso que ella lo está diciendo que lo quiere y le ama solo para aparentar no quedar mal acá pero mala onda manguero porque él sí se había alucinado bueno, sí está bien tal vez va a llorar manguero está llorando mira manguero así se va a poner más tristeza todavía sí tirele la mano menos ahora anda a sacar la voz manguera decirle como dice la canción dame un beso y dime adiós nuestro amor no puede y por la culpa de la rosa por todo lo que me dijo disculpe siempre va para Brenda va para Brenda va para Brenda que lo hizo llorar otra vez mejor mira venido la Brenda Y la Brenda ya también, mira, tiene que llevarlo y está mirando. Ya ves como te digo. Yo pienso que ella dice que lo quiere y lo ama solo por... Pero ahí se ve claramente que la Brenda lo quiere también. Sí. Vamos, fuémos bien. Vamos.